hoy hemos lanzado en chile nuestra certificación de agricultura regenerativa con esta certificación damos absoluta veracidad de la metodología que ha desarrollado epigen dando fe de que lo que se está haciendo se está haciendo de verdad la importancia de la certificación de aenor es que da una ventaja competitiva a aquellos clientes que lo poseen y por ende a los clientes de sus clientes dando fe de que se están cumpliendo las cosas que se tienen que hacer el principal impacto que tiene esta tecnología es que así como recupera y regenera los suelos potencia la expresión de las plantas potencia la productividad reduce los costos captura carbono por primera vez tenemos el registro de que una actividad agrícola en vez de contaminar al contrario hoy día efectivamente puede capturar carbono y esta información la pueden incorporar dentro de la huella de carbono de toda la empresa hemos tenido más de 120 asistentes que han estado casi dos horas escuchando buenas prácticas de agricultura buenas prácticas de sostenibilidad en la agricultura traídas desde otras partes del mundo el replicar esas buenas prácticas que hay en cuanto a sostenibilidad en agricultura y que el mercado chileno pues las adopte y tenga pues una solución con la que poder demostrar ese compromiso que tienen con la sostenibilidad porque este es un tema muy de nicho y ciertamente vino gente relacionada con el área pero de diversos sectores sector público privado asociaciones y esto no es otra señal de la importancia y de la preocupación que tiene este tema y como a través de las soluciones que otorga a de la preocupación podemos pasar a la ocupación así es que yo los invito a seguir indagando seguir investigando sobre la materia